hola amigos bienvenidos aquí que el mexicano moscovita y ven esta mano es una escultura dedicada a Frida Kahlo que Maniesh aquí está por dos meses en la capital rusa Moscú van a tener exposiciones más de 100 obras de Frida Kahlo y Diego Rivera traídas del museo Dolores Olmedo así como de galerías privadas entonces vamos a ver qué hay porque los rusos están tan enamorados de Frida Kahlo cómo es que Frida Kahlo y Diego Rivera una pareja la más importante del siglo 20 de pintores mexicanos ha conquistado este país y como alguna vez dijo Frida no que ella no pinta ni sueños ni pesadillas sólo pinta su propia realidad hola amigos me llamo Nina y nosotros estamos en Moscú muy cerca de la plata ropa y de Kremlin hay una relación entre Rusia y entre México con estos pintores bueno en aquel entonces era Unión Soviética Diego Rivera visitó Moscú y conoció este lugar y a su vez Diego Rivera y Frida Kahlo ellos invitaron a Trotsky a venir y le ofrecieron un refugio en su casa en México porque le persiguieron en aquel tiempo Frida a mí personalmente me impresiona su arte yo creo que es una pintora muy importante que pudo representar y transmitir su dolor y su experiencia de su vida en el cuadro estamos en la primera sala de la exposición de Diego Rivera y Frida Kahlo Viva la Vida en esta sala pueden encontrar los datos biográficos con las fotografías de los pintores Amigos no saben el orgullo que siento de ver estos murales en Moscú por primera vez es grandioso que México llegue tan lejos desgraciadamente en la vida de Frida hubo un accidente pero este mismo accidente influyó que ella empezó a dibujar y en este cuadro pueden ver todo el dolor que ella sentía ella nunca pudo dar luz a un bebé y eso claro que fue una de las tragedias más grandes de su vida también ella pues resultó que ella tuvo varias varias operaciones durante su vida y en este cuadro pueden ver que está escrito el título del hospital donde ella estuvo después de este accidente hospital Henry Ford bueno y algo que une a Frida Kahlo con la Unión Soviética es que como aquí podemos ver una réplica de la mesa herida este fue un regalo de Frida Kahlo al embajador de la Unión Soviética en México para que llegara esta obra en 1947 en Moscú esa obra estuvo aquí en Moscú después Diego Rivera la pidió para exhibirla en Varsovia lamentablemente en el traslado se perdió que este es el cuadro más grande que llegó a pintar Frida Kahlo y está perdido lo que viene a las Garrigües dice, me lo voy a hacer te voy a hacer con un BBF a 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 un BBF Era que Frida comenzó a dibujar después del accidente del autobús cuando chocó con el tranvía. Unos cuantos piquetitos. A pesar de que Diego Rivera y Frida Kahlo estaban casados, Diego en varias ocasiones engañaba a Frida teniendo otras relaciones con otras mujeres. Y una gran sorpresa para ella y sí fue como un gran golpe para ella, engaño, cuando ella supo que tuvo relación también con su hermana menor. Y en este momento ella dibujó este cuadro para dar de salir sus emociones. Y en este cuadro ella dibuja al criminal, a la persona que la mata a ella, y le da los aspectos de la cara de su marido, Diego Rivera. Después ellos se divorciaron, pero nunca pudieron vivir solos, separados unos del otro, y volvieron a casarse. Estos cuadros son de Diego Rivera después de que visitó la Unión Soviética. Quiero decir, ¿no? ¿Verdad, de acuerdo? ¡Explめ ما! ¡Verdad! Gracias. Gracias. ¿Qué opinas? Me gustó mucho. Me gustaría que los artistas más o menos. Porque son increíbles. Gracias. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Qué opinas? Me gustó mucho. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Me gustó mucho. 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 Y, наверное, suerte Freyden. Y sin eso no me gustó mucho. de la latina, y por eso es muy importante leer y que lo que sea posible, o quizás, para que lo que sea posible, ¿estás bien? ¿A que es algo que se sabe? No, 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 no. Yo también he leído biografía, y hice una parte en el internet, y por eso me gustaría saber. Y ya, me he acostumbrado a más. Pero ahora tengo que ver. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición, y si aún no se han suscrito, no olviden de suscribirse. Adiós. Hola amigos, bienvenidos a Kike, el Mexicano Moscovita. ¿Y ven esta mano? Sí, es una escultura dedicada a Frida Kahlo. Aquí, en la plaza de Neshoi. Gracias por ver el video.